Y ahora seguimos en México, donde subió a más de 90 el número de muertos por la explosión de una toma clandestina en Hidalgo, cuando cientos de personas corrieron a robar combustible. Esto pasó el viernes en la noche y el número de muertos sigue aumentando. Ya hay más de 50 heridos, muchos de ellos de gravedad. Les queremos advertir que algunas imágenes son fuertes. Vamos con Agustino Lais. Después de la explosión, el fuego se extendió tan rápido como la muerte. Decenas de personas que extraían combustible de una toma clandestina en un ducto de Pemex comenzaron a correr envueltas en llamas. Entrando yo, saliendo los familiares, unos familiares míos y un sobrino que lamentablemente ya falleció. Un primo también que ya falleció. Casi la mayoría ahorita están cayendo. En segundos, el horror enlutó a familias enteras de Tlahuel y el pan Hidalgo. De ayer a hoy, desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son de 89 a las 5 de la mañana. La enorme fuga de gasolina en el oleoducto fue reportada a la tarde del viernes a las autoridades. Policías y soldados montaron un operativo y llegaron a alertar a los pobladores sobre los peligros. Les pidieron que se alejaran, pero nadie les hizo caso. El hijo de don Cecilio estaba entre la gente que llegó a ver lo que ocurría cuando comenzó el infierno. Dice, ayúdame, papá. Me estoy muriendo. Ahorita te van a curar, hijo. Ahorita te van a curar. No, es una cosa. Esto no tiene solución. Doña Magdalena busca a su esposo y a su hijo desde el día de la tragedia. Piensa que podrían estar entre los cuerpos aún no identificados. Ya me hicieron la prueba de ADN y estoy esperando resultados. Y mientras algunos esperan, muchos otros ya despiden a sus muertos. Como vemos, la zona de la explosión sigue acordonada. Aquí ha terminado ya la investigación y la búsqueda de restos humanos. Sin embargo, las autoridades temen que el número de víctimas mortales aumente porque más de la mitad de los heridos se encuentran en condiciones críticas y su pronóstico de vida es reservado. Mari. Esto, la verdad, que definitivamente es una gran tragedia. Muchas gracias, Agustín, por tu informe. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha, ni ha habido ninguna fecha para que...